¿Qué diablos fue eso? Seguro son los hombres de Nadine. Usarán cualquier excusa para usar dinamita. Tienen que ser muy tontos para usarla aquí. Sí, son bastante tontos. Oh, no. ¿Trajiste baterías de repuesto? Sí, sí. Pero están en el fondo del océano. No voy a preguntar. No diré nada. Oh, oh, espera. Bien. ¿Algún tipo de trampa mortal? Ah, sí. Pero Sam y los demás cruzaron de alguna forma. Solo debemos seguirlos. Ah.